¡Esta fue la consigna que retumbó durante el relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una de las grandes promesas de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es localizar a los más de 40.000 desaparecidos e identificar a los 26.000 cuerpos que se encuentran en las morgues del país. Para este primer año el Ejecutivo aprobó un presupuesto de 24 millones de dólares. Sin embargo, AMLO aseguró que el programa cuenta con recursos ilimitados, pues la nación necesita superar la tragedia de los desaparecidos que afirma es uno de los peores legados de los gobiernos anteriores. El Estado mexicano que represento no va a actuar con arbitrariedad. No vamos a violar derechos humanos. Hubo un tiempo en que el principal violador de los derechos humanos era el Estado. Pero el Sistema Nacional de Búsqueda no es una invención del actual gobierno. Este se instaló durante la administración de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el Ejecutivo de AMLO afirma que en aquel entonces no se ofrecieron resultados positivos. Esta nueva tentativa contará con la participación de familiares de desaparecidos, organizaciones especializadas, académicos y expertos. Juntos diseñarán un protocolo de búsqueda e identificación, así como acciones de prevención y sanción de delitos relacionados con este tema. México atraviesa un pico de violencia desde que en 2006 el gobierno declarara una guerra contra el narcotráfico, un conflicto que ya deja 200.000 muertos según cifras oficiales, datos que también dan cuenta de 1.300 fosas clandestinas descubiertas en la última década. ¡Justicia! ¡Justicia! Un grito que engloba una deuda histórica en México y que cuando se habla de desapariciones recuerda a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un emblemático caso que este año cumplirá cinco años sin respuesta.